Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 2 de este Sniper Ghost Warrior 2. Bueno, lo habíamos dejado aquí anteriormente en el episodio número 1, así que vamos a continuar por aquí. A ver a dónde nos lleva esto... A ver colega, que ya estoy aquí. ¿Qué es esto? Munición, lo que habíamos hablado, un poquitín completo. Munición completo, pues muy bien. Vamos, continuamos. Vamos a ver, a dónde nos lleva este pollo. Que ya veo yo que este va muy deprisa. Cuidado que me ve, que me ve, que me ve. Vamos a cargarnos a este tío. Date quieto. Eliminado. Disparemos a lo mismo tiempo, vale. Pues seguimos avanzando, tío. Protegiéndonos con las sombras y las coberturas que nos ofrece este fantástico paisaje. Despejado. Despejado. Despejado una polla, si está lleno ahí de... Estamos rodeadísimos. Bueno, pues déjame que me coloque y vuelo al depósito del camión. Vuelo al depósito de combustible del camión completado. Pues ahora que tienen entretenimiento estos tíos... Corremos a lo loco. Tira, este tío va a una velocidad de la Virgen. Vale, tenemos a uno ahí de frente, colega. Música de tensión. Música de tensión. Todo tuyo. Pues todo mío. Tira, esta parte parece que es bastante rápida. Hostia, 638 metros. Bueno. Pues aquí va a haber que hacer un tiro... De precisión. Vamos a ver. Joder, parece que 637 metros no es nada. Despejar la zona. Bueno, aquí va a haber que ser un poco estratégico. Vamos a cargarnos a este de la izquierda. Que no lo veo. Entonces lo que voy a hacer es poner los prismáticos. Ahí estás. Te follamos aquí el primero. Y aquí tenemos uno... Dos, tres... Nos vamos a cargar el de allá. Primero. Tranquilo. Tranquilo. Párate a descansar. No te quieres parar. Pues hacemos un tiro... De precisión. En la carótida. Estos ni se han enterado. Bueno, solo me quedan estos dos. Así que lo que voy a hacer es... A ver si me deja avanzar por aquí. Vale. A ver. Vamos a entrar sigilosamente por este lado. Cubiertos con la sombra. Lo que hay, dos o tres. Son dos. Tía, casi me ven. Poquito a poco. Poquito a poco, poquito a poco. Me voy a acercar por este lado. Y te voy a hacer un tiro. Hostia, pues hay tres. Hay tres, que esto puede ser un tiro. Cuidado, que me ven, que me ven, que me ven. Ey, ¿qué pasó? Ya la estoy liando, ya la estoy liando. ¿Qué vienes por mí? Buas. Como la puta. Por querer hacerlo todo guapo. Vaya mierda. Vaya mierda de infiltración que acabo de hacer. Por querer matar a dos tíos con una bala. A ver, Díaz, ¿pa' dónde me llevas? Bueno, ¿y este tío que me deja solo? Nada hasta el paso subterráneo. Pues allá vamos. Coge aire que viene una lancha. Métete por abajo. A ver lo que aguantas buceando. Bien. Punto de control. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo se ve esto, tío. Joder, es que no tiene nada que ver con el multijugador, ¿eh? Aquí que tengo que subir. Tengo que bucear. Mira qué guapo. Mira qué guapo. Ey. Llega a la torre de la iglesia. Tú vas a caer. Y tú vas a caer. Bueno, vamos a secarnos un poco con la hoguera, ¿no? Que hemos venido buceando. Bueno, 41 metros. A ver, ¿por qué no me fío ni un pelo? Porque esta jungla es perfecta para ocultarse. Sí, sí, sí. Bueno, parece que por aquí no hay nada. Cuidado, que esto no me gusta. Un pelo. Se supone que me tendré que subir al campanario. Que por lógica aplastante deberá haber un vigía ahí o algo. Pues no, no hay nadie. Pulsa cuadrado para situarte en la posición de francotirador. ¡Hostia! Vale, ya veo. Primera cabaña de la costa. ¡Vamos, ya! ¡Para cuáles en los demás! ¡Vamos a mantenerse a la atención a los demás! ¡Vamos a mantenerlos a las más! ¡Vamos a la otra! bien, y hay otro por aquí ahí está en todo el ojo ¿y qué se supone que tengo que hacer ahora? evita ser descubierto francotirador en la torre elicóptero bueno, esto es lo que os decía que te hablan en inglés y no te enteras no, esta vez no no sé si lo he matado no ahora sí venga tío, que te estoy disparando con un con un calibre 50 bueno, vamos a ver ponerlos a tiro, cabrones bueno, esto se le llama una muerte doble mira, atrás ahí han caído los dos de un tiro y me quedaba otro por aquí bueno, el primero que me tengo que cargar es este que está bien cerca de ellos ¡hostia! en el corazón y ahora tío y ahora tío bien despejado no tenemos más por aquí que no los veo aquí estás vamos a pegarlos primero a este bien y ahora a este no vaya pasada esta cámara como se ve macho bien 3-1 hostia, me lo pones muy fácil bien bien y ahora y y y y y y y vaya guapo que se ve el vuelo de la bala bueno que me queda uno despeja la zona hostia pues esto sí que está lejos vamos a ver intentar eliminarlos despejado despejado esta parte está muy guapa esta parte del campanario está muy guapa bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.